Muchas gracias a Minixfield por la cordial invitación a participar en este evento en el que estamos celebrando su primer aniversario, así que mis mejores deseos para Minixfield, que sigan creciendo como empresa y que sigan compartiendo conocimiento geológico con la comunidad. Como ya dijeron, mi nombre es Carla Morales y les saludo desde Hobart, Australia. Desde hace un poco más de año y medio empecé una maestría de investigación sobre la preconcentración de metales y es de lo que les voy a hablar esta noche. Pero antes de empezar, quiero agradecer a los institutos que auspician mi proyecto de investigación, que es el Centro de Investigación de la Optimización de Extracción de Recursos, CRCR con sus siglas en inglés, y el Centro de Depósitos Minerales y de Ciencias de la Tierra, COATS, de la Universidad de Tasmania. De igual manera, quiero agradecer a mis supervisores, Julie Hunt, Matt Cracknell y Michael Roach. Lo que vamos a tratar el día de hoy es un contexto e introducción de la preconcentración, los índices de preconcentración, ejemplos, hipótesis, cuáles son los controles geológicos de la preconcentración, unos ejemplos de rompimiento de rocas y un caso de estudio. Comenzamos con el contexto. Sabemos que la demanda de metales ha ido aumentando en los últimos años. Esto se debe a múltiples factores, como son el aumento de la población, la mejora en los estándares de vida, el desarrollo tecnológico, cada vez utilizamos más equipos tecnológicos y los renovamos constantemente. La industrialización, cada vez desarrollamos más máquinas que reemplazan el trabajo de los humanos. Para todo esto necesitamos metales. Entonces, la demanda ha ido creciendo exponencialmente en las últimas décadas. Aquí tenemos un ejemplo, un metal que es un muy buen índice de industrialización, es el cobre. Por todos sus usos en la parte eléctrica y especialmente ahora en las nuevas energías renovables que se están implementando, todas estas necesitan bastante cobre. Entonces, en este gráfico les muestro la producción de cobre desde el siglo anterior. Entonces, en la línea anaranjada podemos ver que a inicios del siglo anterior pues la producción era muy baja, pero en las últimas décadas, especialmente ahora, cada vez sigue aumentando. Y aquí, esta es una publicación de este año y que nos muestra cuál es la predicción de la demanda de cobre en este siglo. Entonces, como se muestra en esta figura, se predice que esto va a seguir aumentando constantemente durante todo este tiempo. Entonces, como vemos, cada vez necesitamos más metales. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa con las minas que nos proveen estos metales? Seguimos con este mismo ejemplo de cobre, pero ahora nos fijamos en la línea negra. La línea negra muestra la ley de cobre con la que se explotan los materiales en la mina. Como podemos ver, a inicios del siglo anterior, pues las leyes con las que se explotaban eran muy altas, como 4, 3%, 2%, y últimamente, en las últimas décadas, la ley promedio es menor a 1% de cobre. En conclusión, cada vez explotamos material con menor ley. ¿Y qué pasa con los descubrimientos de los nuevos depósitos? Los depósitos con más alta ley y más obvios de encontrar ya fueron descubiertos. Ya se explotaron o se están explotando. Entonces, cada vez es más complicado encontrar nuevos depósitos porque, por ejemplo, están a profundidad y no muestran grandes anomalías en superficie. Y, en general, los depósitos que descubrimos ahora tienen menos ley. Para ejemplificar esto, tenemos la cantidad de oro descubierta en los depósitos desde el siglo pasado. Vemos que cada vez la cantidad que se encuentra es menor. Y en los últimos años no hay grandes descubrimientos. También podemos ver en la línea amarilla el presupuesto que se invierte en la búsqueda de depósitos. Y podemos ver que cada vez el presupuesto aumenta y, en contraste, cada vez encontramos menos depósitos. Entonces, la demanda de los metales ha aumentado, pero cada vez explotamos depósitos con menos ley. Esto nos lleva a que cada vez procesamos material de menor ley, de baja ley. Pero, ¿qué implica procesar material de baja ley? Implica procesar más material. Procesar más material para obtener la misma cantidad de metal, con la diferencia que ahora necesitamos más metal porque la demanda cada vez se va aumentando. Entonces, procesamos más material, generamos más residuos. Estos residuos van a los relaves y muchas veces las relaveras pueden ser peligrosas también. Y al procesar material también consumimos mucha más agua y energía. Ahora les voy a hablar del procesamiento de las rocas, enfocándonos en la parte de la molienda. Para separar los metales de las rocas, necesitamos reducir el tamaño de las rocas. Esto lo hacemos por medio de dos procesos. El primero es el chancado, en el que reducimos el material a tamaños de centímetros e incluso milímetros. Y luego, la molienda, en el que reducimos incluso mucho más de este material al tamaño de micras, donde procesos químicos como la flotación se pueden aplicar para separar los metales. Entonces, en este gráfico, les muestro el consumo de energía con respecto al tamaño de grano. Vemos que en el chancado consumimos energía, pero durante la molienda podemos consumir 10 veces o más cantidad de energía que durante el chancado. En la molienda, aproximadamente se consume el 3% de la energía eléctrica mundial. Más o menos del 50% de la energía de la mina se utiliza en la molienda. Y esto implica aproximadamente el 10% del costo de producción de metal, generando más del 35% de las emisiones de efecto invernadero que genera la mina. Entonces, nos damos cuenta que la molienda es un proceso que consume mucha energía, nos implica muchos gastos, y quisiéramos reducir la cantidad de material que mandamos a la molienda para optimizar el proceso. Entonces, de eso se trata mi investigación. ¿En qué momento podemos preconcentrar? Entonces, podemos preconcentrar, el material sale de nuestra mina y esto se tritura, se chanca y luego va a la molienda. Entonces, si es que encontramos alguna manera de que en esta parte reduzcamos el material que enviamos a la molienda y obteniendo la misma cantidad de metal, entonces, esa es la parte en la que podemos preconcentrar nosotros del material. Entonces, esto podríamos hacerlo como sacando el material y separando por tamaños de grano y seleccionando solo las fracciones que contienen la gran mayoría de material. La preconcentración o separación gruesa de metales es una técnica que se ha utilizado desde los inicios de la minería. Entonces, al comienzo los mineros lo que solían hacer es que sacaban el material y ellos veían visualmente cuáles eran las zonas que contenían la mayor cantidad de metales. Ya, por ejemplo, calcopirita, pirita y sabían que, por ejemplo, el oro se encontraba asociado a estos metales. Entonces, ellos visualmente veían las zonas que contenían mayor cantidad de metales y las separaban, las ponían en unas pilas en un lado y descartaban el material que no tenía mineralización. Entonces, esta era la forma de preconcentrar los metales en la antigüedad. Ellos solo procesaban estas pilas de materiales que de por sí contenían la mayor cantidad de mineralización visible. Pero, la preconcentración de las rocas es también una característica natural de las rocas y que las podemos ver a toda escala. O sea, no necesariamente son siempre visibles, muchas veces en cantidades muy bajitas de mineralización que tiene una roca. Entonces, por ejemplo, en este gráfico les muestro un material de un depósito de oro. Este material tiene una ley de 0.25%, 0.25 ppm de oro. Y el cutoff de este depósito es de 0.3. Entonces, normalmente este material se lo descartaría porque tiene una ley menor al cutoff. Pero, si nosotros separamos este material en distintos tamaños de grano, desde el más grueso hasta el más fino, podemos ver que en las fracciones más finas se encuentra ya preconcentrado la gran mayoría de oro. Es decir, que si nosotros solo procesamos estas fracciones finas, ya tendríamos concentrado la gran mayoría de material. Y esto también es muy útil porque de por sí la fracción más fina es la que ya está mucho más triturada, ¿no? Entonces, para el proceso de molienda invertimos menos energía porque de por sí la roca ya está más fina. Quede triturando toda la fracción gruesa que en esta fracción gruesa necesitamos mucha más energía para moler esta roca y encima son rocas que no tienen mucha mineralización. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es de otro depósito de oro. Entonces, podemos ver que el material que sale de la mina lo hemos separado. Por un lado, tenemos un material que tiene baja ley, 0.39 ppm de oro y por otro lado tenemos un material que tiene alta ley, 0.85 ppm de oro. Entonces, en el material que tiene baja ley lo separamos en tres tamaños de grado. Mayor a 50 milímetros, entre 19 y 50 milímetros y menor a 19 milímetros. Entonces, vemos que en el material menor a 19 milímetros tenemos concentrado el 88% de la cantidad de oro que había en todo este material. Y este material solo representa el 36% de masa de la roca. Es decir, que en el 36%, en más o menos la tercera parte de la roca, ya tenemos concentrado el 88% de oro. Ahora, ¿qué pasa con este material de alta ley? De igual manera, vemos que en la fracción más fina, menor a 19 milímetros, tenemos igual concentrado el 89% de oro de este material y tan solo en el 24% de la masa. O sea, solo procesando un cuarto del material ya tendríamos concentrado aproximadamente el 90% de oro que tiene este material. Bueno, ¿cómo medimos esta capacidad de la roca para preconcentrar? Cristian Carrasco, en su trabajo para el CRCOR, desarrolló unos índices. Entonces, estos índices, el uno es el response factor y el otro es el response ranking. El response factor es una medida que compara cuál es la nueva ley con respecto a la ley original de este material. Entonces, un response factor de 1.5 significaría que nuestro material nuevo tiene el 50% más de ley que el material original. Y el response ranking es el logaritmo natural de esta curva lo que nos da un número entre 0 y 200. Y este número nos permite comparar mucho más fácil nuestros materiales para decir cuáles son más amenos para preconcentrar. Entonces, entre estos números un número mayor a 80 significa un buen ranking response. O sea, significa que estas rocas son buenas para preconcentrar. Si tenemos un número entre 20 y 80 significa que tenemos un moderado factor de preconcentración. Y junto con otros métodos como por ejemplo preferential blasting se pueden utilizar dos o más métodos para preconcentrar. Y si tenemos un ranking response de 20 menor significa que no se puede utilizar este método para preconcentrar. No significa que las rocas no tienen buena ley. Solo significa que no se puede preconcentrar el metal en estas rocas. Entonces, aquí tengo varios modelos que nos muestran por ejemplo este primero es para una roca que presenta un buen ranking response. Ya el la ley de este depósito es de 0.4% de cobre. Y entonces si este material tiene un buen ranking response significa que podemos generar dos materiales que el un material la ley de este material siempre va a estar por debajo de la ley original del depósito y el material que podemos hacer el upgrade siempre tiene una ley mucho más alta. Así con todos. Pero vemos que cuando el ranking response es menor la diferencia entre los dos materiales es muy bajita. O sea la cantidad de metal a lo largo de todas las fracciones de grano es muy similar. Para entender cuáles son los factores que permiten la preconcentración les voy a hablar de Panguna. Panguna es un depósito de cobre y oro de tipo pórfido localizado en Papa Nueva Guinea. Panguna es el primer depósito donde se documentó la preconcentración. entonces en este depósito se encontró que para ciertos tipos de roca que tenían una ley muy bajita de más o menos 0.2 gramos por tonelada de oro y 0.2% de cobre ciertos tipos de roca que tenían la mineralización en betillas en betillas de cuarzo con calcopirita y bornita este material al rato que se rompía y después de igual manera hicieron análisis químicos y vieron que en la fracción más fina en la fracción menor a 32 milímetros tenía una ley mejorada en un 50% tan solo en el 40% del material entonces solo procesando el 40% de material ya tenían un 50% de upgrade en la ley de este material entonces con esto podríamos decir que la hipótesis inicial de este trabajo es que cuando la mineralización está relacionada a betillas las rocas son más propensas a preconcentrar naturalmente pero cuando la mineralización es diseminada las rocas pueden ser menos propensas a concentrar a preconcentrar naturalmente pero ¿qué controla la preconcentración? a la final es un conjunto de factores y no solo son las betillas y ya vamos a ver en un ejemplo posteriormente pero depende bastante del tipo de roca de la mineralogía la dureza el estilo de mineralización la asociación de mena ¿con qué otros sulfuros está? entonces para realizar yo mi estudio para caracterizar geológicamente las rocas yo hice un logueo en el que caractericé el tipo de roca el tipo de alteración ¿cómo se encuentran los minerales de mena? si están diseminados en betillas y porcentuando estos minerales también vi la dureza de la roca por con un método que se llama ecuotip que mide la dureza en el rebote y con esto realicé también varios mapas de dureza en la roca también la química de la roca también mineralogía con métodos espectrales y la susceptibilidad magnética todos estos métodos para caracterizar geológicamente las rocas luego rompí estas rocas y las separé en tamaños de grano y saqué la química de cada tamaño de grano para obtener el potencial de preconcentración ahora les voy a dar un ejemplo esta es una andesita porfirítica que tiene plagioclasa y fenocristales de piroxeno también tiene magnetita diseminada con alteración sódico cálcica es decir la plagioclasa se ha alterado a albita y el piroxeno a actinolita luego de este andesita ocurrieron varios eventos como por ejemplo una aplita brechando y también tenemos un evento solo de solo de vetillas de cuarzo con calcopirita y feldespatos donde se encuentra la mineralización en esta andesita pues en esta parte esta plita que está brechando tiene diseminada calcopirita y un poco de bornita también y de igual manera en las vetillas también hay calcopirita entonces queremos entender cómo después la roca se rompe y a dónde se va esta calcopirita posteriormente ¿no? entonces primero para entender dónde está la calcopirita inicialmente ya habíamos logueado y dicho que la calcopirita se encuentra diseminada junto con el feldespato en la plita pero también haciendo estudios de la química de la roca mapeando aquí también podemos ver que la mayor cantidad de cobre se encuentra también relacionada a esta parte donde está la plita el sulfuro se encuentra relacionado igual al cobre porque la mineralización está en calcopirita que es un sulfuro de cobre y vemos que también esta se encuentra relacionada a la cantidad de potasio en esta roca porque está relacionada al feldespato y en este mapa también podemos ver que se encuentra relacionado al feldespato aquí podemos ver la concentración de feldespato y vemos la dureza de la roca también vemos que esta parte donde está el feldespato es mucho más duro que el resto de la andecita y como tenía magnetita en estas zonas donde está la plita también vemos que esta parte tiene más alta susceptibilidad magnética y todo esto nos sirve para decir a qué se relaciona la mineralización y cuando rompamos esta roca por dónde se va a ir cómo caracterizar geológicamente esto aquí les tengo un video ya funcionó entonces en este video podemos ver cómo se rompió a la final esta roca podemos ver que se rompió a lo largo de la parte donde estaba brechada brechando la plita y podemos ver que muchas de las partículas que están finas ahora muchas de las partículas que están finas son las que contienen feldespato entonces vemos que esa parte la parte que se rompió más fina es la que contenía el feldespato y que también contenía la calcopiritia ya aquí tenemos también unos gráficos que nos muestran cómo es la distribución de cobre a lo largo de los tamaños de grano entonces aquí está el grano más grueso y hacia la derecha el grano más fino entonces podemos ver que la mayor cantidad de cobre se encuentra en las fracciones más finas pero de igual manera en la parte de abajo tenemos una distribución de la masa también también podemos ver que hacia la que la mayor cantidad de material se fue hacia la fracción más fina entonces si tenemos la mayor cantidad de cobre en la fracción más fina pero también tenemos mucho material entonces el ranking response de cobre de esta roca es de 58 lo cual no es un ranking response tan alto pero junto con otros métodos podría se podría utilizar la preconcentración pero en cambio el ranking response de plata que la plata no es la mena principal de este depósito pero podemos ver que si en la fracción más fina si se está acumulando la mayor cantidad de plata lo cual nos podría facilitar la extracción de este metal entonces es importante entender también cómo y por dónde se rompe la roca aquí les voy a mostrar varios ejemplos de por donde se rompe la roca entonces podemos ver que por ejemplo este es un esquisto y a lo largo de los planos de esquistosidad la roca se va rompiendo pero también a lo largo de esos planos de esquistosidad se encontraban los metales de la roca por ejemplo la calcopirita se encuentra a lo largo de esos mismos planos entonces es bueno que la roca se rompe a lo largo de esos planos y por lo tanto la calcopirita también se va rompiendo y se va y va formando parte de la fracción más fina aquí aquí tenemos aquí tenemos otro ejemplo donde vemos el rompimiento a lo largo de las vetillas aquí vemos que había una vetilla con feldespato calcopirita que es esta y al rato que se rompe la roca la roca se rompe a lo largo de estas estructuras que existían previamente y que de por sí eran mucho más débiles que el resto de la roca y estas estructuras también son las que contienen la mineralización entonces al momento que la roca se rompe a lo largo de estas estructuras logra romper de manera más fina también ese material que se encuentra dentro de estas vetillas por lo tanto esta mineralización va a ir luego a la parte más fina aquí tenemos otro ejemplo esta es una roca que tiene una vetilla con esfalerita y galena y que si están viendo se está fracturando y se está fracturando a lo largo de esta esta vetilla y a lo que se está fracturando van saliendo unas unas pequeñas partes de material donde esto es bien fino aquí tenemos otro ejemplo de otra roca y que también la mineralización ocurre en esta vetilla en esta vetilla también se encuentra calcopirita y bornita diseminada con un halo de cericita y al momento que se rompe estamos viendo ahorita también se rompe a lo largo de esta vetilla y por lo tanto el material que está dentro de esta vetilla como se rompe a lo largo de este plano pues también ese material se está triturando y está yendo a la fracción más fina y también podemos ver que cuando tenemos materiales bien duros por ejemplo este es una arenisca que tiene una vetilla de pirita la pirita es mucho más frágil que el resto de la roca que es dura que tiene mucho cuarzo entonces al momento que se rompe se rompe a lo largo de la pirita y en este caso la mineralización de oro de esta muestra está relacionada a la pirita entonces vemos que la pirita se podría estar rompiendo y formando fracciones mucho más finas que preconcentrarían la cantidad de oro de esta muestra también muchas veces la roca se rompe a lo largo de planos de fracturas previos y si es que en estas fracturas también teníamos mineralización entonces también va a ir hacia la fracción más fina ahora les voy a mostrar uno de los casos de estudio de mi proyecto en este les muestro les muestro una roca que es una arenisca su composición mayoritariamente es cuarzo y también tiene carbonatos y esto identificado con el high logger o sea espectralmente y también con el logueo también con el logueo viendo la cantidad de fracturas y vetillas podemos ver que esta roca que tiene un alto ranking response o una alta probabilidad de preconcentrar es una roca que tiene mucha cantidad de vetillas de varios tipos luego tenemos una roca que tiene un ranking response de 64 es decir un ranking response moderado vemos que esta roca la roca anterior tenía mucho cuarzo pero en cambio esta roca que tiene un ranking response moderado tiene mayor cantidad de en celeste arcilla y en verde muscovita entonces tiene mayor cantidad de minerales más frágiles menos duros pero también tiene menor cantidad de vetillas comparando con el grupo anterior y el tercer grupo que es el grupo de ranking response bajo este tiene un ranking response de 24 aquí podemos ver que mineralógicamente la roca tiene menor cantidad de cuarzo y mucha más cantidad de arcillas por ejemplo pero también en cuanto a vetillas tiene menor cantidad de vetillas con respecto a los dos grupos anteriores aquí tengo un plot de las rocas de ese depósito podemos ver que en general se forma un tren que las rocas que tienen mayor cantidad de vetillas también son las rocas que tienen mayor ranking response o sea mayor capacidad de preconcentrar el metal en la fracción fina y podemos ver que cuando rompí estas rocas aquí tenemos unos ejemplos que las rocas se rompían a lo largo de las vetillas preexistentes de la roca y que son las que contienen la mineralización pero no solo son las vetillas también es el tipo de roca entonces como vimos las rocas que tenían más cuarzo tenían mucho mejor propens capacidad de concentrar en la fracción fina el metal que las que tenían más cantidad de por ejemplo muscovita o arcilla las rocas más suaves son menos propensas a concentrar mineralización en la fracción más fina y aquí tenemos unos gráficos de dureza medidos por varios métodos entonces también podemos ver que las rocas más duras son más propensas a concentrar mineralización que las rocas más suaves en conclusión la preconcentración es una técnica que tiene el potencial de optimizar el procesamiento de minerales porque reducimos el material que enviamos a la molienda y por lo tanto reducimos el consumo de agua y de energía eléctrica para clasificar el material que se puede preconcentrar hay que entender varias características geológicas de la roca como la mineralogía la dureza el tipo de mineralización la preconcentración no es una técnica que sirve para todos los depósitos por eso hay que caracterizar bien los tipos de roca y por ejemplo en varios depósitos pasa que para ciertos tipos de roca se puede preconcentrar pero hay otros que no se puede preconcentrar en general podríamos decir que las rocas que presentan mineralización en vetillas pueden ser más propensas a preconcentrar que las que tienen mineralización diseminada muchas gracias gracias y Gracias.